¿Puedes oírme? ¡No! ¡Chupa mi polla! ¡Ela puta! ¡No! ¡No digas eso! ¡Vamos! ¡Pero, porero! ¡No, hablo! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡No! ¡Chupa mi polla! ¿Qué hora es? ¡Las tres! ¡Abre, abre! ¡Mierda! ¡Han venido hasta acá esos hijos de puta! ¡¿Qué hora es? ¡MATALOS! ¡Friendly! ¡Friendly! ¡Muy bien! ¡Ronaldinho! ¡Friendly! ¡Friendly! ¡Un Ronaldinho de gaucho! ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡Friendly! ¡Nos podemos hablar sobre esto! ¡Friendly! ¡Friendly! ¡Aaah! ¡Dios! ¡¿Quién es el que grita la cancha de la madre?! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Está ahí campeando estos hijos de puta! ¡Si salgo, me muero! Si te lo haces, si te lo haces, no te esperas que el enemigo que estábamos en la caja de su base Para intentar que se hagan kills Pero, uh, sí, Team Toast, they're really pretty at 113 Camping this door Is that a full armoured door? Hold up Oh, no, it's not, it's just the way the skin works, okay Because I thought that was the window they were opening up on the top Because I was like, surely you can't get an armoured door now That's tier 3, and I don't know where you would have found one Unless you found it in a, in a mill crate But I don't even know if they spawn in the mill crate Regardless, that is an armoured door Huh, how did they get that so soon? Well, they are But who's out there? We should definitely listen in Yeah, this is Dalucard's team and GrefG's team GrefG's team sealed in Let's listen in to all the action that's happening right here It's a rock On top, top 140, top 140